Porque mi Umpa Lumpa ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué bonito amanecer hoy! ¡Felicidades! De pastel le traje el sombrero. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades, Chepe! ¡Gracias, Samantha! ¡Gracias! ¡Gracias, mi querido! ¡JP! ¡We love you! ¡We love you! ¡Jetecito bonito! ¡Felicidades! 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 ¡Vaya a los 18 años, Chepe! ¡Hoy cumpleaños! ¡Venticinco! Mi querido, nuestro amado compañero ¡Elmer Valladares, señores! ¡Brajos! ¡Elmer Valladares! ¡Jepe! ¡Que're jusqué… ¡Chepe! ¡Chepe! ¡Chepe está ahuyén! Gracias a los saludos Me has visto vos Me has visto a mí con cosas No, te pregunto Lo que me estás diciendo, sí No, es que ella Yo le puedo mandar un mensaje en cámara Dígale que aquí no existe Elmer Valladares No existe Feliz cumpleaños Chefe Richard Te queremos Le traje fruta Ah, que usted ayer había prometido Que iba a traje fruta Sí, 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 es que no Cepito, queremos darle las gracias Por todo ese maravilloso trabajo Que usted hace en este programa Hombre, gracias a usted Porque realmente aporta a la vida De muchas personas Que tal vez están pasando Por un momento difícil Y usted, gracias a su creatividad Y genialidad La llena de alegría Y eso realmente en este país Y en las circunstancias En las que están muchas personas Es un gran regalo Así que todos los días Nos regala alegría, felicidad Emoción Y realmente es un gran hombre Lo admiramos muchísimo Que pase un lindo cumpleaños Y mire esa carita tan Ay, no lo haré Esos ojos Esos ojos Esos ojos Esos ojos Esos ojos Esos ojos Uno dice Ay, no Que cuando cumpleaños Va envejeciendo Yo rejuvenezco Claro Bueno, usted Lo amamos a Chepe Antes de anunciar A lo que él va Decirle que gracias Por cada día A nosotros también Inspirarnos Hacernos el día más lindo Aprender cada día de él Este hombre tiene un gran corazón Y ustedes ya lo saben Demasiado grande El amor de los pañameros Es el chocolate De muchas soñadoras Muchas mujeres Hoy desearían Yo pues sí, compañero Como les iba diciendo Me levanté temprano Yo mejor me voy a poner No quiero yo Que me meta ¿Dónde debemos terminar? Él ayer Exactamente Es que él está haciendo morteros Yo no voy a escuchar Yo, barrabasada Voy a estar escuchando yo Mejor me escucho Yo mejor me escucho Me hago el loco Me voy No, Chepe De la señora Mañatina La señora Porque lo vieron boxeando Y usted está sacando ya La chocolatina Los cuadritos Ahí está A eso me refería yo Lamentablemente Nuestro Chepe Se nos va hoy a una misión Nos lo robaron ¿Quién? ¿Cómo se llama? Porque no Como de trabajo César se llama Se llama César El que se lo va a robar Porque es de trabajo Pero Estaremos celebrando El cumpleaños Como él se lo merece A los grandes Cuando ya lo tengamos Aquí en casa Vamos por mí Disfruten por mí No, Chepe Lo vamos a esperar Claro ¿Por qué se ríe? No, porque sí No hay celebración Si no está Chepe Son risas de tristeza Chepe Porque mi compañero Hoy no va a estar No, no voy a estar Mi compañero de lucha No va a estar No llores Tranquilo Pero cuando termine Trabajarlo Puedes invitar A comer Digo yo Porque es como Es el cumpleaños No, es segura Que lo van a cuidar Mientras está en la calle ¿Yo? No, yo no diré Nada Yo llamo el silencio Esos ojos coquetos Yo no diré Son de él Y solo de él Yo no diré nada Muéstrame esos ojos Chepe Hágamele un acercamiento A esos ojos Lindo Oiganme ¿Este es mi cumpleaños O qué es esto? Es tu cumpleaños ¿Sí? ¿Es mi cumpleaños? Sí, es tu cumpleaños ¿Verdad? Ah, ok Es tu cumpleaños Hoy Qué bueno Pero es que parece Que no fuera ¿Por qué? No sé ¿Por qué? No, porque uno En su cumpleaños Recibe cosas buenas No ataques Ni veneno ¿Verdad? Oigan Claro Exactamente Chepe, ¿sabes quién más Está de cumpleaños hoy? Muchísimas gracias Y lo agradezco De verdad Usted sabe que la quiero mucho Quiero mi chefe Hemos tenido tantas batallas Tanto recorrido Uh, demasiado La vuelta Aquí está Saludos temas del director Chepe Gracias Gracias ¿Sabes quién más Está de cumpleaños